Buenas tardes, mi nombre es Valentina Hernández y yo les voy a contar acerca de cómo surge la idea de crear Antonieta Boutique. Antonieta Boutique es una tienda virtual, nosotros no tenemos tienda física. Nosotros manejamos todas nuestras ventas por Facebook, Instagram, Whatsapp. En Facebook y en Instagram hacemos todos los días publicaciones para que nuestras clientas, para que las mujeres ibagreñas y colombianas puedan ver nuestra mercancía y de esta manera puedan comprarnos la ropa. Y nosotros tenemos una línea que es la línea tallas plus, es decir, que va de la 2XL hasta la 4XL, siendo esta la más grande. Y nosotros manejamos ropa como blusas, camisetas, jeans, leggings, entre otras. Nosotros le brindamos a nuestras clientas una buena asesoría al elegir su talla. Para que estas no vayan a tener inconvenientes al recibir las prendas o que les quede un poquito chiquito o que les quede muy grande. Nosotros siempre tratamos de darles la mejor asesoría, ya si la ropa no les queda y nosotros tenemos el servicio de cambios siempre y cuando la ropa esté en buen estado. Esta idea surge con tres compañeras. Ese ha sido el sueño de ellas siempre tener una empresa para hacer realidad el sueño de estas mujeres y que se sientan lindas, se sientan bien con su cuerpo y con su figura. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Lili Paola Camacho Sánchez. Nuestra empresa va dirigida a las mujeres de sobrepeso. Nuestro capital será de un millón de pesos. Le venderemos a todas nuestras amigas conocidas y familiares. Mi nombre es Lili Reyes. Como indicaban mis compañeras, estoy a hacer un prototipo de servicio en el cual se venderá ropa por medio de parte de prototipo digital. Estos proveedores serán empresas reconocidas como Lewin, Duque, Oala, Coral, entre otras. Vendrán desde dos ciudades principales, las cuales serán Bogotá y Medellín. Hay que tener también en cuenta, siguiendo la ficha técnica de esta, los puntos débiles, como lo son de que alguna ropa no llegue a tener la talla adecuada, ya que se generan por medio de las redes sociales. A este punto se le crea una solución, la cual es una devolución de la mercancía y se encuentra en un buen estado. El nombre de este prototipo es Antonella Boutique, donde se generan cantidades de mercancía dependiendo la demanda que generen. La vida útil de esta es larga, ya que es ropa. Las presentaciones de estas se mostrarán a continuación, de cuáles son los prototipos ya muestran, dependiendo a lo que fue la parte de prototipado provisional, ya que este será mostrado previamente a pequeñas personas de varios núcleos, los cuales mirarán y verificarán la validad del servicio y tener oportunidades de mejora. ¡Suscríbete al canal!